En Morelia un congreso de un grupo que se llama la Esfera Azul. Este grupo son jóvenes, 18 a 23, 24 años, inquietos en el fenómeno y con gran interés por saber y depurar al fenómeno con objetividad y seriedad. Pues nosotros quedamos de hacerle algunas preguntas para que usted la responda y hacérsela llegar. Muy bien. Entonces no sé si quiere comienzo con las preguntas. ¿Cómo no? Bueno, ellos tienen inquietud por saber, por preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre el desarrollo de la ufología en nuestro país desde sus inicios hasta nuestros días? ¿Qué ha pasado? Pues desgraciadamente, por lo que yo veo, ha habido mucha mentira, se ha desvirtuado el fenómeno e incluso ha llegado el momento en que hemos tenido ataques por parte de los astrónomos y astrónomas de nuestro México tan querido. Y pues por más que nosotros hemos mantenido siempre una bandera de seriedad en este asunto, pues arramblaron completamente a todos, ¿verdad? Es decir, que los que creemos en el fenómeno ovni, pues nos tratan de desprestigiar. A mí no me duelen estos ataques porque incluso los ataques de Carl Sagan y de otros grandes autores, el mismo Carl Sagan fue muy creyente del fenómeno ovni. Pero como yo vi un fenómeno ovni muy cerca de mí, arriba de mi casa, a una hora determinada en donde yo estuve cuatro horas viendo el fenómeno con mis prismáticos, viendo una esfera de metal de un tamaño muy grande y pues de no poder decir nada porque llegué, tenía yo en aquella época un programa con el güero Sabludowsky y teníamos una discusión peregrina y eterna hasta que él me dijo, mira, tú sabes por qué si hay y yo no sé por qué no hay. Ahí fue donde terminó la discusión. Pero entonces, a mí me da risa cuando yo veo, por ejemplo, astrónomos o astrónomas que hablan de esto, pues yo solamente les puedo decir, ya no crean en mí, porque el que ha visto algo, pues es difícil, no saqué ninguna fotografía, yo tuve casi un aviso, no solamente debemos ver los ovnis, tomé yo, acabo yo de regresar de una gira presidencial y entonces yo tomé un libro de Aimé Michel, un libro llamado Los alineamientos ortoténicos y en la página donde abrí dice, no solamente podemos ver los ovnis en la noche, sino en el día también, a la manera en que ven los alpinistas, los pueden ver los turistas desde las grandes terrazas y telescopios que hay en los grandes hoteles cercanos al Pico del Águila, al glaciar famoso y todo eso. Bueno, pero ya no digamos ese caso, yo pongo simplemente al maestro José Bonilla, José Bonilla, el director del observatorio de Zacatecas, el director del observatorio de Zacatecas, José Bonilla, le escribió una carta a Camilo Flamarion, que en aquella época era el director, bueno, existía en la revista La Astronomy, y él era, pues digamos, el padre de la astronomía, el Carl Sagan de aquella época. Entonces le mandó, en una carta, que había visto 440, 430 ovnis, objetos no identificados, en dos días, en pleno día. Es decir, él estaba trabajando, tapando el sol, se llama la silueta coronógrafo, es decir, que deja ver la corona solar. Bueno, pues él mandó sendos telegramas a Teciutlán y a Keatacubaya, diciendo que había visto pasar, y entonces dice con qué emulsión, con qué telescopio, todo totalmente. Y le publicaron el artículo, y realmente nadie en el ambiente de astronomía pudo decir nada, simplemente se fue a una especie de archivo de objetos no identificados astronómicos, que hay, me parece que en Rotterdam, Rotterdam o Copenhague, en los dos. Hay en los dos, en Rotterdam y en Copenhague, y entonces ahí es donde se pueden ver, por ejemplo, cosas inusuales en la luna, caráteres que desaparecen, cuerdas y puentes que desaparecen, luces que aparecen en los cráteres, en fin, una serie de cosas. Aparte de que para mí, los mejores testigos son los aviadores, y son los astronautas, y los cosmonautas. Así es que, para mí, esa es la razón de la seriedad, y que como yo vi todo eso, por ejemplo, lo que les digo que vi desde mi casa, pues me da risa pensar que Carl Sagan, con toda su sabiduría, y sé que no existen, pues entonces no tengo cómo rebatirles solamente con cartas o apariciones a los astronautas, o las cartas a Camilo Flamario, de José Bonilla, y otros muchos, sobre todo los pilotos, que para mí son de primera clase. Pues bien, señor, usted, que, bueno, usted que es una institución en nuestro México, que usted sabe mucho, ¿qué piensa cuando la gente se le dan cosas que no son, por ejemplo, ¿qué piensa de Billy Mayer? Bueno, pues que encontró una forma de engañar a la gente ganando dinero, porque hizo un álbum, no, no un álbum, es un libro grandote, dice Los zombies de las pléyades, ¿no?, de Bill Mayer, era un señor manco, estuvo él haciendo una serie de trampas, ¿no?, de trácalas, vivíamos en México, y pues el libro es ilustrado a todo color, y pues todo tiene el tipo de juguetes, sus, este, sus fotografías, ¿no?, parecen trompos de música, verdaderamente increíble, yo no lo puedo creer, y además fue, no fue cierto, porque inclusive le hicieron esos trabajos en Japón, incluso los trabajos de las apariciones y el ruido, se lo hicieron en Japón también, los trucos, no solamente ópticos, sino sonoros también, se los hicieron en Japón, entonces, el hecho de elevarlo a los altares de la onilogía, pues a mí se me figura que tanto peca uno como el otro. ¿Usted cree que la NASA oculta información? No, no creo, yo no creo, más bien, les da pena no saber de qué se trata el fenómeno, ¿no? Ajá, y bueno, las figuras que están apareciendo en Inglaterra, que son tan conocidas y mencionadas... En los engrados, digo, ¿usted a qué cree que se le va? Pues no sé, parece un reto, parece una broma, pero de todas maneras, una broma que no es de seres humanos, porque no es de seres humanos hacer los dibujos tan exactos, tan precisos, de figuras geométricas, que incluso se necesitan grandes conocimientos de astronomía, mejor dicho, de geometría, para poder hacer lo que ellos hacen. Dos borrachines en un pub de Londres, dijeron que ellos eran los autores, entonces inmediatamente todos dijeron, ah, bueno, será una broma, pero siguieron, y siguieron, y siguieron, y son bromas, que sobre todo en la época de verano, en donde en Inglaterra, como en el norte de Europa, pues a las nueve de la noche todavía hay mucha luz, y a las cuatro de la mañana amanece, ¿no? Así es que eso, para mí, que es, no sé, puede ser una broma, pero puede ser también una demostración de su poderío, en una forma de no, de no alarmar a la humanidad. Bien, señor, para usted, últimamente nos llegó el caso de, que ya en otros, en otros países, ya era conocido el de Jonathan Reed, ¿usted qué piensa de esto? A ver, esto les tiene una respuesta. Héctor, tú sabes que estás más involucrado, ¿qué piensas de esto? Mira, el problema de Jonathan Reed, que, bueno, el doctor Jonathan Reed, que ni es doctor, ni se llama Jonathan, creo que no se apellida Reed, fue que él trató de hacer un negocio de esto. Yo hablé con él en marzo de hace dos años en Laughlin, Nevada. Él inmediatamente me dijo que él quería hacerse conocer aquí en México, que quería, que tenía este caso, y junto con otros dos amigos le estuvimos, empezamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en marzo del 2001, en Laughlin, Nevada. Fue mucho antes de que viniera aquí a México y se hiciera todo el escándalo. Y, pues, él definitivamente tiene un problema. Una de las personas que estaba conmigo haciéndole las preguntas dijo, este señor tiene un problema, pero es un problema psicológico, porque para todo lloraba. Y él le hacía una pregunta y empezaba a llorar. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esas personas que lloran, no es solamente que tengan un problema psicológico, es que son drogadictos. El drogadicto es, llora de todo, ¿no? Se aflige y comienza a llorar. Ese es el drogadicto típico, clásico. Sí, y él empezó con una serie de... O sea, se empezaba a tropezar con su misma historia. Entonces fue realmente un problema. Porque yo le decía, bueno, señor Reed, pero es que usted nos acaba de decir esto, y ahora es esto otro, ¿no? Y resulta que ya después, cuando empezó a trabajar más en su historia, sacó lo de un brazalete. Ese brazalete, que un amigo mío, por cierto, supo de en qué parte se había hecho el metal, donde se hizo el brazalete. El tipo de tela, porque hay una parte donde tenía un dibujito. De dónde se sacó. O sea, toda esa información se empezó a filtrar. Y pues, lógicamente, el asunto de Jonathan Reed se vino para abajo. Como se vio, es que desafortunadamente, una vez más, se trajo el caso a México. De hecho, se llevó con Adal Ramones. Adal luego pidió una disculpa a Don Pedro. Por el hecho de que Don Pedro dijo, oye, estás prefiriendo el rating a la verdad. Y Adal le pidió una disculpa a Don Pedro. Por decir, bueno, realmente, pues, a mí me lo pusieron, lo traje, pero no lo vuelvo a hacer. Y, pues, ha sido un caso que ya en los Estados Unidos ya ni siquiera se menciona, porque el señor empezó a sacar aquí y aquí y acá. Y, pues, él no se puso a pensar que estamos en una época donde la información la tenemos más a la mano, donde puedes meterte a hacer una serie de investigaciones a través del Internet y de muchos medios, y sacar la información rápido. Entonces, no puedes decir una mentira, querer sostenerla tanto tiempo, porque ya no se puede, ya no es tan sencillo. Entonces, definitivamente es un caso que, pues, ya no vale la pena ni siquiera recordarlo, ¿no? Fue un chiste, fue un caso muy curioso. Y, pues, bueno, la gente que quiso aquí, como siempre, hacer dinero con ese caso, pues, bueno, o sea, es lo de siempre, ¿no? Tenemos los mismos, el mismo comercio dentro de la ovnilogía. Muy bien, Roberto Contreras. Yo quiero saber, ¿usted qué piensa sobre estas, estos casos falsos que nos llegan, sobre esta gente que prefiere, pues, tener audiencia que veracidad? ¿Qué hay sobre ello? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace la gente común que no tiene los que... Pues, lo único que podemos hacer es decirle la verdad a la gente, ¿verdad? Para que, hombre, si te están diciendo esto es falso, pues, harías muy mal en creerlo, ¿no? No, no se puede creer en todo y, además, menos en ellos, ¿no? Así es que, lo que deben hacer es tener mucho cuidado, porque no vas a venir desde el fondo de la galaxia a venir a matar a un perro, ¿verdad? Que ese fue, básicamente, este caso, ¿no? Este fue el de Jonathan. Sí, ¿verdad? Pues, ese fue. Venir a matar a un perro y vienes desde la otra galaxia. No, es que son cosas de chiste, ¿verdad? Como decía yo, en alguna ocasión, cuando un eclipse, no sé si reír o llorar, o encarve a rezar, porque a mí me da mucha pena que exploten a la gente, ¿no? En esa forma tan descarada, tan... Como diciendo, tú eres muy tonto, tú no vales nada, y a ti te pueden engañar y paga tu boleto de entrada, y ya. Eso, para mí, es una tontería, ¿no? Señor, bueno, ya para finalizar, me gustaría, no sé si quisiera decirle algo a la gente de Morelia, a los interesados, algo a nuestros amigos de la Esfera Azul, los organizadores del evento, ¿qué consejos de darías? Bueno, pues, yo creo que hemos dicho, básicamente, lo que habría yo que decirles, no solamente a Morelia, que es, digamos, un relicario de toda la República Mexicana. Siempre piensa uno en Morelia, piensa uno en Michoacán, como un estado tan lleno de cosas buenas, ¿verdad? Y yo pienso que desde Tatabasco, que es increíble, pero desde Tatabasco le dio a cada pueblo, a cada población en aquella época, los famosos hospitales, eran hospitales, eran talleres, no hospitales en sentido de nosotros, de enfermos, no, eran como talleres para hacer guitarras, para manejar el cobre, para hacer figuras de barro, para hacer figuras de madera, y, bueno, todas las habilidades de artesanía se las enseñó Tatabasco. Y luego tuvieron ahí también, cuando no se llamaba Morelia, sino se llamaba Valladolid, pues, tuvieron ahí nada menos que al padre de la patria, y a su discípulo, José María Morelos y Pavón. Entonces, es un lugar que tiene que ser forzosamente un lugar, una ciudad, guía de la opinión pública de toda la República Mexicana, por responsabilidad. No se dejen llevar, porque todo lo que reluce no es oro, sino, desgraciadamente, el oro, pues, se lo sacan a ustedes. Así es que, les mando un saludo muy cariñoso, le agradezco aquí a Roberto Contreras, Héctor Samson, que me haya ayudado en esta entrevista, porque el asunto de Jonathan, no puedo seguir hablando, porque hasta coraje me da. Así es que, y tengo muy mal carácter, no, no se crean. Señor, y yo le decía, en especial de Jonathan, porque ahí hay una fundación de nombre Mariposa que está apoyando a Jonathan, supuestamente, para ver todos estos casos. Jonathan está muy pegado ahí. Entonces, esa era la importancia. ¿Esta mariposa es de ahí, de Michoacán? Es una fundación de... Oye, que no metan, que no revuelvan a las mariposas monarca, ¿verdad? Que son, pues, digamos, el adorno, el lujo de México, con esto que es la vergüenza de nosotros. Muchas gracias, señor. No, muchas gracias a ti, Roberto Contreras. Gracias. Gracias. Dar un saludo, con un afecto especial, a un hombre que se echó a cuestas en la organización de este congreso sobre el fenómeno OVNI, Claudio Salvador Mora. Gracias, Claudio, que sigas adelante, y pues te debemos apoyar siempre, cuando seas una persona como lo eres, una persona seria, una persona sensata, y que le dé el valor a cada quien, a cada quien en su lugar, y eso es una ley divina. Muchísimas gracias, Claudio. Un abrazo.